Yeah, 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 yeah Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, a darte por pelo Te voy a ver Si quieres repetir, tú lo decides Tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni habla de contacto Tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni habla de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te choca Sabes que yo no como el p*** cuando te hablo Tapito que yo la p*** se vuelve loca Deja hasta la muerte baby A ti te gusta el ticket Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima de tu s*** te escupí la boca La garcita se puso demonio Ven pa' mi habitación Rico Y el cuello besito Trájeme tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que es azul, la sin que pico Contra la mando en tu costa que en mi cama Me da calor frío cuando Ven pa' mi habitación Rico Me suave pero Ven, pues suena esta más rica que la foto Corazones rotos No se enamora ni yo tampoco Brrr Ja, ja Tenemos un pacto Ella adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Tenemos un pacto Y estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el c*** se lamba los dedos Y tú con esa cara de c*** me tienes gateo Por eso es que te rompo el c*** trasteo Bebecita Qué rico se te ve ese booty Son más de quince pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad Que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi Conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como c*** pura Que me odia cuando se lo c*** pero es mía, jura Ahora c*** muerda y guagón ya no es de la cura Es un secreto que yo te lo c*** que soy a c*** que lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapasó flow hollows Ese c*** fue su maro y yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviéndose c*** pastura miles a diario Y yo me la c*** cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera pa' que Yo voy allí y le quité la bella c*** bebe No vemos y rompemos todas las reglas Me le ven Puede que a la ma y la cabuela Tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El mío antes no era baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti es esa t*** Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del hi Amaya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los dos son Batu Que ando con cien cash como Artur Paise a los Antur pero con Carola Se prenden más Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH ma Tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ya no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ya no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Con la c*** a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la c*** en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front dale a tus besties Que no te hablen de petty Que a ti yo te doy 10 mi semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Baby front dale a tus besties Que no te hablen de petty Que a ti yo te doy 10 mi semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!